36 días encerrado y hoy salgo de casa por primera vez 30 días encerrados Y es que el otro día recibimos un correo de la universidad en el que nos podían hacer un justificante para desplazarnos un día en concreto, que es hoy en mi caso, para ir a nuestro lugar de residencia universitario, que en mi caso es el piso donde suelo estar durante la semana mientras estoy estudiando en la universidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos en el que yo me incluyo tenemos apuntes, tenemos libros que necesitamos para hacer los exámenes que vienen dentro de un mes. Así que aparte de coger todos esos apuntes y ese libro en concreto, pues también me traeré cosas y creo que es un momento que me gustaría grabar y compartir con vosotros porque después de 36 días voy a volver a salir a la calle. Vale, antes de continuar, dejar claro una cosa. Yo este justificante lo tenía para ayer, es decir, para el día 17, que es cuando se graba este vídeo. ¿Vale? A las 10 de la noche del día 17 llega un correo de la universidad diciendo que debido al cambio de criterio del Ministerio del Interior, quedan anulados, no se pueden utilizar estos justificantes para desplazarse. Por lo tanto, era legal y se podía utilizar hasta las 10 de la noche del día 17 y el vídeo está grabado el día 17. Es decir, yo sí que podía, tenía mi justificante y hasta ese momento se podían utilizar. Ha sido a las 10 de la noche cuando ha llegado el correo diciendo a la universidad de que finalmente, debido al cambio de criterio del Ministerio del Interior, no se pueden desplazar los universitarios para coger apuntes, libros o lo que sea que tengamos en nuestras residencias universitarias, ya sea un piso o lo que sea. Quiero dejarlo claro, aunque también lo vuelvo a decir en el vídeo porque ocurre durante la grabación del vídeo pero quiero dejarlo claro ya por si acaso. Ah, y empezar siempre con un vasito de agua. Se echa bastante menos el no salir a la calle, de verdad. Ya 36 días metidos en casa y parece que aún nos queda rato, aún nos queda tiempo para mantener esta cuarentena y este aislamiento. Pero bueno, es lo que hay. Comparto con vosotros una idea que tengo que es irrelevante pero bueno, me apetecía. Mira, como veis aquí arriba tengo las cajas de todos los iPhone, bueno, de todos los productos del iPad, del MacBook Pro y aquí me gustaría aquí arriba poner las cámaras, los objetivos como los tengo puestos aquí, mirad. ¿No veis? Aquí están puestas las cámaras, los objetivos y cuando no está grabando esto también está ahí al lado, ¿no? Entonces quizás quedaría mejor ahí arriba y esas cajas meterlas aquí abajo. Ahí, ahí como veis está la caja del Mavic Mini, aquí creo que entrarían y quizás ahí también si quito eso entre en todas. Así que voy a ver si lo hago y si entra todo. Pues ya está, fijaros, aquí he puesto las cámaras, el dron y los objetivos. Y aquí abajo, en las estanterías estas, he metido las cajas del iPhone, del Mac y demás. Creo que ha quedado todo bastante, bastante bien. Aprovecho de nuevo para hablaros del podcast porque esta semana vuelve a haber un invitado muy top, Rodrigo Faez. Si no os gusta el fútbol y no os gusta el periodismo deportivo, quizás no lo conozcáis, pero Rodrigo Faez fue quien, mejor dicho, a quien Cristiano Ronaldo le dio la exclusiva en la final de la Champions cuando ganó el Real Madrid, que se iba del Real Madrid. Después, bueno, ha pasado a tener un programa en Gol TV, ha trabajado en Binesport, ha estado trabajando en Nispien y además, evidentemente, tiene su canal de YouTube que es muy, muy, muy top. De hecho, creo que os lo he recomendado varias veces en este canal también. Así que creo que es un podcast brutal también. Tengo la suerte, estoy teniendo la suerte de que estoy trayendo invitados muy, muy buenos y que yo realmente admiro porque son referentes en sus respectivos medios y Rodrigo Faez sin duda mezcla dos factores que a mí me encantan, dos cosas, dos temas que a mí me apasionan, que es el fútbol y los blogs. Los junta y desde luego su canal tenéis que verlo y, evidentemente, el podcast tenéis que escucharlo. Y ahora me toca entrenar, pero no os voy a poner otra vez tomas mías entrenando porque creo que va a ser demasiado repetitivo. Por cierto, mirad, qué pelos tengo, en serio. O sea, como no nos dejen pronto salir a cortarnos el pelo, esto va a ser legendario porque fijaros qué cantidad de pelo, qué largo, qué complicado es peinarlo ya en condiciones. Pero bueno, voy a entrenar y después de comer vamos a Ciudad Real. Os prometo que estoy hasta un poco nervioso por el hecho de salir de casa. Me voy a ir ya, voy a cambiarme de ropa que por fin, por fin me voy a volver a vestir con unos vaqueros, con unas zapatillas y, bueno, para salir de casa, para salir un pelín más arreglado. Así que os voy a enseñar la ropa que me voy a poner. Camceta blanca, pantalones vaqueros y las últimas zapatillas que me he comprado. Last night, Red Element. Voy a vestirme. Vestido. Vale, nos vamos ya. Mascarilla. Ahí, puesta. Y guantes. Y nos vamos. ¿Qué tal así? Aquí dentro me quito todo porque aquí no hay riesgo de contagio o ser infectado, contagiado o no infectado. Ya estoy aquí. Lo primero de todo, me ha sorprendido para bien la cantidad de controles que me han hecho en Puerto Llano, dos en nada, en menos de un kilómetro, yo creo, un kilómetro y medio, dos controles, una la policía y otra la guardia civil, para ver dónde iba. Aquí en Ciudad Real no me han hecho ninguno, no sé dónde estarán puestos, pero oye, creo que en Puerto Llano lo están haciendo muy, muy bien. Controlar eso bien, qué gente sale, a dónde vas y de verdad tiene un motivo justificado, así que muy bien. Sinceramente, me da mucha, mucha pena saber que no voy a volver a vivir aquí. Son dos años, bueno, año y medio viviendo aquí y le coges un cariño especial por, no sé, al fin y al cabo es tu casa, es tu segunda casa y el hecho de saber que ya no voy a volver a vivir aquí más, no sé, me da penilla. Pero bueno, es lo que hay, ahora toca pues coger todo lo que pueda llevarme de aquí, y sobre todo los apuntes y el libro, que es lo que necesito realmente, y volver a casa. Lo primero, los apuntes y el libro, aquí están. Ahora, ropa. También cosas personales, como el altavoz, o por ejemplo, este cuadrito que me hizo Ana. También, el marco con mi emoji y este cuadro o cartulina motivadora. Cargadores, la cafetera, unas zapatillas, mis tazas del café. No era consciente de todo lo que me tenía que llevar, yo creo, eh. Otra cosa que tengo que hacer es tirar un montón de comida. Cosas que tirar, no hay más. Ahora toca meter todo en la maleta. Todo recogido, ahora sí, y ya nos volvemos a casa. Decimos adiós, o casi adiós, porque tendré que volver otra vez al piso a recoger ya lo último, pero vamos. Esto es, suena despedida. Por cierto, todas las imágenes que veis de la carretera están grabadas con la Osmo, mirad. Tengo pendiente un vídeo de accesorios que compré hace tiempo de la Osmo, que vienen muy, muy bien. Entre ellos, este, para poner el coche y poder grabar mientras conduce sin tocar absolutamente nada. Impresiona bastante el hecho de que no haya nadie, o casi nadie en la calle. No te acostumbras. Yo creo que es algo que no nos acostumbraremos nunca. Son justo y 58, o sea que llego justísimo para el momento de los aplausos. Stop coronavirus, stop. Por cierto, mirad lo que ha hecho mi madre. Ha puesto dos empapadores y ahora los mojamos con lejía los dos. Pasamos los pises y se desinfecta la suela de las zapatillas. ¡Gracias! 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 Os prometo que se me había olvidado lo que era tener que hacer maletas. Pero bueno, mientras yo deshago la maleta, tenéis un timelash bien bonito de la tarde de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!